Vamos al segundo segmento de esta noche, los temas son inseguridad y crimen organizado, estos son un cáncer para México, mexicanas y mexicanos consideran que es un problema más preocupante de su día a día, incluso por arriba del desempleo. En el combate a la inseguridad y al crimen hablamos de múltiples factores, por un lado están los delitos que sufrimos a diario como robo, narcotráfico, trata de personas, desapariciones forzadas, así como el poder económico y los alcances de la delincuencia, y por otro lado está la capacitación de las policías, la legislación, los acuerdos políticos y por último y más importante, la tranquilidad de los ciudadanos. Vamos a escuchar los planteamientos del candidato y las candidatas sobre el tema, de acuerdo al sorteo, toca el turno a la candidata Xochitl Gálvez, tiene hasta un minuto para su exposición. La seguridad ha sido un fracaso en este sexenio, 186 mil personas asesinadas, 50 mil personas desaparecidas. ¿Y cuál ha sido la estrategia de este gobierno? Entregarle al país al crimen organizado. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. La Guardia Nacional tendrá un mando civil. Las Fuerzas Armadas solo se enfocarán a lo que establece la Constitución, la seguridad nacional. Vamos a fortalecer a las policías estatales y municipales, pagándoles bien y certificándolas. Tecnología en todas las colonias. La mayor inversión en cultura, en deporte y en espacios públicos. Pero sobre todo, tendrán una presidenta con carácter para enfrentar a los delincuentes, con corazón para cuidarte.